Vallejos Bates Tengo un par de retro, me visto bien caco Te gusta en la cama, como te maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estás sola, jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin pero, yo soy el bombero Que te apaga el fuego en tu desespero Me gusta Lambert, te roto agujero Me gusta tu cara cuando es trentero La mejor que me lo ha hecho si te soy sincero Echa la cachispa en el cenicero La máquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar, ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima Que le inodice que nada más con tocarla Yo tengo el poder de lograr que la piel se le dice Que cuando me vaya a venir la avise No voy al gym, mira como es la vista en el trice Dile al jebo que tú ves la película Y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y Lambert, te secrico Tienes la nalga bien cachetona Como los dos cachetes de Kiko Se me quedó en la mente cuando me digité Por primera vez papi, que rico Empezamos a las 7, ya tú sabes Vete como a eso de las 5 y pico Hoy de nuevo te voy a ver Se llama piche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder La hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel Se esclama de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso y siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver Ese pecho nadie va a saber Que matamos las ganas Vamos a pasar Te vamos a chingar otra vez que yo estoy bien bellaco Rompimos una libra y la endecamos el saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martirar como si tú fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta lo que antes como alguien es chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la Campo Rico Veja que tú siempre te mojas Todas mis joyas son rojas Baby dame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Baby yo te como ese toto Y te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme dos percos Y te voy a partir como a Cotto Tatuaje en mi piel Los fuegos tienen mis fotos Ella no se enamora Tiene el corazón roto Se hizo las nalgas y las tetas Que su marido no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines treinta Hoy de nuevo te voy a ver Si ya más pichea el ser Pero todo callado nos tenemos que esconder La hija de Lucifer Un amor hecho a mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Se exclama de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso Y siempre lo volvemos a hacer Pero sin dejarnos ver El secreto nadie va a saber Que matamos las ganas En el cuarto de un hotel Baby esto es top secret Quitate el traje y modelame Los panties de Victoria Secret Yo gano por más que te tiren los buitres Antes eran moteles o en la van Y gracias a los fans Ahora tenemos tickets Pa'l Hotel San Juan Me tiene sofá ayer Se quita la ropa Y quedamos pegados como flasher Díselo Macher Vi como Toy Story Con más protección que volalles No bebo redonda Pero te caliento como microondas Al ser no respondas Mientras este te capote la guagua A él le sube el onda A todos estos bellacas Y estamos al cien Partir como yo Dime quien El booty que tiene Me tiene pensando Ya quiero meterle mañana también Tu gato es un trilli Dile que conmigo temo Hay que malo fili Ponte la gili Y corre a treparte encima de la bola Lo mili Y de nuevo te voy a ver Si llama pinche al ser Pero todo callado No tenemos que esconder La hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Se esclama de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso Y siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver El secreto nadie va a saber Que matamos las ganas En el cuadro de un motel Que matamos las ganas en el cuadro de un motel